Oscar Maas ingresó a River Plate en el año 1959 para jugar en la séptima división. Marcó una época en la punta izquierda riverplatense. Tras un meteórico ascenso, su debut en primera división se produce en 1964. Convirtió hasta el año 73 171 goles. Fue a Boca Juniors a quien más veces derrotó, 11 en total. En el año 1973 sus piques electrizantes y sus goles fueron contratados por el Real Madrid, donde participa en dos temporadas para luego regresar a River Plate. Fue convocado a jugar para la selección nacional en 36 ocasiones, convirtiendo 10 goles. Jugó el Mundial de Inglaterra de 1966, donde cumplió una buena actuación. Puntero nato, desborde y llegada al gol. Explosivo remate con pierna izquierda, a veces sin ángulo o tapado. Gran vigor físico y reacción. Jugador potente y de gran pique. Oscar Pinino Mas. El Mundial de Inglaterra de ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No recuerdo a un Ramón Díaz tan emocionado por un título local. ¿Vos sabés que él estaba viendo el partido? ¿Lo ve Emiliano que lloraba desconsoladamente? Se quebró, claro. Gira la cabeza y se quebró el camino. Fue increíble. En la mitad de la cancha, la imagen de padre e hijo celebrando. ¿Vos sabés que Cavenagui se va a despedir? Es otra ovación, doblete. El segundo doblete consecutivo jugando como local. Había metido dos contra Racing, ahora otros dos. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video